Hola, buenos días, me llamo Muna Benamani, soy una pintora, una artista plástica, y me gusta mucho el quejote. Bueno, voy a leer algunas frases ahora. Has de saber que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Todas estas burrascas que nos suceden son señales de que pronto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Cuando mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que no debes acongojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte de ella. Muchas gracias. 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 Gracias.